y yo dímelo a mi gente de youtube bienvenido a otro videito mas de envidito que 19 y en el video de hoy les voy a estar enseñando el mejor método para subir nuestros jugadores los mas rapidos de oral o de media como ustedes le quieran decir mi gente bueno este método lo que consiste en que nosotros vamos a estar haciendo de 45 mil puntos casi 59 mil puntos en solo un cuadro mi gente ustedes saben que casi siempre uno juega los juegos de 12 minutos en salón de la fama en hall of fame y uno juega los 4 cuadros y uno lo que hace casi siempre son 50 mil, 40 mil algunas veces hasta 30 mil pero yo les voy a enseñar como hacer todo eso en solamente un cuadro mi gente así como lo escuchan este método lo puede hacer cualquier arquetipo que tenga tirador no se si los choscribiros se les haga facil lo pueden hacer pero creo que puede ser que se tarde mas de un cuadro pero lo pueden hacer mi gente cualquier arquetipo que sea tirador lo puede hacer déjame ver que mas se puede decir puede hacerlo no esta todo claro ya este lo unico que necesitamos ah eso si mi gente antes de empezar este truco este método mejor dicho método mala mía no es el truco es el truco les recomiendo que ustedes se busteen ahora mismo yo estoy busteado les recomiendo que se buste de tiro y de ball handling que seria de manejo de balon yo tengo eso busteado pero fue porque le di a las rudetas y me salieron cosas para bustearme que me dieron boost pero pichadera eso este nosotros vamos a estar haciendo eso mi gente duro duro y lo otro que le iba a decir antes de empezar el método tenemos que hacer unos ajustes tenemos que ir a opciones lo voy a decir es mi voz de ingles pero lo voy a decir como si fuera en español vamos a opciones vamos a ir a configuraciones y vamos a poner el juego en la dificultad del juego lo mas lo mas dificil que es salón de la fama hall of fame y los quarters de 12 minutos mi gente después que hayamos hecho eso lo unico que tienes que ir también aquí en el área de NBA team allá sería equipo de NBA mis minutos y vamos a poner nuestros minutos en 38 creo que para poder tener la estabilidad de poder editar tus minutos tienes que ser capitán del equipo no se cuantos juegos tienes que jugar para ser capitán del equipo pero si tienes estabilidad ponte los minutos los maximos que serían 38 después que hayan hecho eso lo unico que tenemos que hacer es iniciar un juego yo voy a tirar el juego lo voy a dejar aquí lo que voy a hacer es darle fast forward y cuando empiece el juego ahí volvemos otra vez todo a la vez todo a la vez a la vez te vayas lo unico que te vayas a la vez a la vez y Bueno amigos, ya estamos de vuelta Lo único que tenemos que hacer, el primer paso para hacer este método Lo único que tenemos que hacer es que cuando ellos tengan la bola Como ustedes ven ahora mismo, nosotros ganamos balón Cuando ellos cojan la bola, vamos a dar rápidamente FAU Vamos a dar dos FAU rápidamente Para que nos pongan en el banco y nos pongan en el segundo cuarrel Para jugar el segundo cuarrel completo, mi gente De este es lo que se trae el truco Le puede pasar o que lo tiran por el segundo cuarrel automáticamente O empiezan, los ponen acabándose el primer cuarrel Y juegan el segundo cuarrel completo, mi gente, eso no va a fallar Después que ya hayan dado los dos FAU y lo hayan puesto el gol otra vez Lo único que tenemos que hacer es apretar flechita izquierda R1 Le abren la cancha y vamos a hacer el momentum crossover Que es este que usted ve aquí, ve como lo dejo pegado Después que lo dejemos pegado, tiramos, hacemos un tiro de alcance ilimitado Eso sería limited range Y después, ese es el truco, todo el juego hay que hacer 30 tiros de limited range, mi gente Hay que meter 30 tiros de alcance ilimitado Que es limited range de alcance ilimitado Para la gente que son de España, que me ven desde allá Pues tenemos que hacer eso todo el juego, mi gente Lo único que hay que hacer es meter 30 alcance ilimitado Que serían 20 limited range Después que hagamos eso, que completemos los 30 limited range Lo que vamos a hacer es simular el juego Y van a ver los resultados que le van a tocar, mi gente Entonces, es lo más fácil, es el método más fácil Y los más puntos que te dan Apretamos el flechita izquierda R1 Hacemos momentum crossover Lo dejamos pegado y tiramos ¿Ves como hacemos un tiro abierto? Yo no puedo, me ven, yo no las voy a meter todas Porque yo soy un shock creator Un creador de tiro organizador, mi gente Tal vez un puro tirador se le haga más fácil O un organizador francotirador Se le va a hacer mucho más fácil de lo que a mí se me hace A mí se me hace un poquito difícil Pero las metemos de vez en cuando Pues así mismo, mi gente Ah, y se me olvida una cosa más, espérate Para explicarle en defensa Deje que empiece todo esto Ok En defensa vamos a apretar flechita izquierda El R2 y le vamos a dar el cuadrado Que eso es lo que, como ustedes ven ahí Viene a un jugador a ayudarme y rápidamente se la da Al que está abierto y anota rápido Eso es para cortar tiempo Así, para cuando estemos en defensa se mueve alto rápido Como ustedes ven ahí Le hago un ice cream breaker Que sería un rompe rodillo Y quedo totalmente abierto y la tiro Ahí no me cuenta alcance limitado Porque estoy bien pegado a la línea Pero, este, si a ustedes se les hace más fácil Imagino que los francotiradores no pueden hacerle ese movimiento Por lo único que es Podrías hacerle pedir pick Mira, yo voy a hacer como si fuera un francotirador Pide un... Oh, espérate, vamos a esperar a la jif Me la cortaron ahí R Ok La tenemos otra vez en ofensiva Pedimos que abren cancha Pedimos que el centro no haga pick La cogemos y mandamos ¿Ves? Sale daily contacto Pero es porque yo no tengo esa batch La de tirar gardeado Pero me imagino que ustedes ya Los francotiradores Se suponen que la puedan meter mucho más cómodo que yo Porque yo no soy francotirador Pero eso es lo que tenemos que hacer Mientras, acuérdense Tratar de meter 30 limited range O 30 alcance limitado En un quarter, mi gente Eso es lo único que tenemos que hacer Después que logre eso En el tercer quarter Si está ganando por once Simulamos el juego Y dase Terminamos Así que yo voy a dejar aquí el gameplay Este, que corre hasta que Meta los 30 puntos Que ya, los 30 triples Y... Le enseño el totalito de eso Es ok Nos vemos en el final del video ¡Suscríbete! 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 de dejar un like si eres nuevo en el canal y no te quieres perder el vídeo como este suscríbete y en el y mala mía y si este comenten que le gustaría que subieran el próximo vídeo me despido